¿Te imaginas poder crear exámenes, formularios de Google, así como lo estás viendo, con este formato y con cualquier otro, desde un video de YouTube, sin necesidad de escribir las preguntas, ni las opciones, y ni siquiera las respuestas? Pues bien, existe una herramienta que el día de hoy te voy a traer solo en el canal Aprende con Gibson. Sí, desde cualquier video de YouTube, para cualquier nivel, para cualquier clase, para lo que tengas. Así que ya lo sabes, quédate en este video, porque a continuación te voy a dejar este poderoso herramienta. ¡Vamos allá! Bueno, lo primero que vas a hacer es, por supuesto, abrir aquí una página nueva de Google, y vas a escribir lo siguiente, ¿de acuerdo? Vas a escribir magicschool.ai, magicschool.ai, ahí la tienes, le damos Enter, y aquí, de forma inmediata, te va a llevar a esta, su plataforma. Como ven, es una plataforma muy interactiva, bien fácil de utilizar. Y lo primero que vas a hacer es, por supuesto, crearte una cuenta, una cuenta gratis. Esta página tiene una opción gratis para siempre, ¿de acuerdo? Pero, por supuesto, no tiene todas las opciones abiertas. Lo que vas a realizar en este momento, es que te van a dar 30 días de prueba con todas las herramientas gratis. Ya después de eso, la vas a poder utilizar, pero con ciertas limitaciones. No son muchísimas limitaciones, pero sí vas a tener algunas. Pero, una vez que te hayas logueado con tu cuenta, perdón, de Google, te va a poder brindar acceso a estas herramientas. Y por el día de hoy, te voy a mostrar cómo puedes obtener un examen completo desde un video de YouTube. Así que, déjame loguearte en mi cuenta, y por supuesto, nos vemos en un segundito. Muy bien, una vez que nos logueemos con nuestra cuenta y hayamos accedido a todo esto, perfecto. Esta es la plataforma por la cual vamos a buscar. Aquí arriba puedes buscar las herramientas. Antes de ir a lo que te voy a mostrar al día de hoy, te voy a mostrar dónde puedes cambiar el idioma. Aquí están los idiomas que necesitas según tu materia. No nos vamos a concentrar en este video, en esta herramienta que está acá, que dice Generador de preguntas para videos de YouTube. Una vez que le damos clic encima, nos va a dar la siguiente opción. Y esto es lo más interesante. Puedes ajustarlo al grado en cuestión que puedes o que necesites utilizar. Desde prekínder hasta la universidad. Increíble, ¿no? Yo me voy a concentrar en el séptimo grado. Tienes unas opciones de preguntas. 3, 5, 7 o 10. Yo voy a quedarme con la opción de generar 10 preguntas. Aquí te da el tipo de preguntas. Multiple choice o de escogencia múltiple. De respuesta abierta o de verdadero y falso. Yo me voy a concentrar en esta que es de opción múltiple. Y aquí es donde voy a pegar el link del video de YouTube, el cual quiero generar. Así que vamos inmediatamente a YouTube en este momento, para que lo veas aquí, que lo estoy haciendo junto a ti. Y en YouTube vamos a buscar cualquier tema educativo. Vamos a buscar, por ejemplo, la Revolución Francesa, que lo tengo aquí buscado. Voy a escoger cualquier video, no importa la longitud. Vamos a escoger este de 14 minutos que tengo acá. Le voy a dar pausa para que, obviamente, los derechos de autor no brinquen. Aquí copio el URL. Le dejo aquí, control C. Y me voy nuevamente a la página de Magic School. Una vez que lo tenga aquí, voy y lo pego. Le das un segundito para que la página reconozca el video y pueda empezar a trabajar de inmediato. Y fíjate lo que sucede al darle general. Dos segundos apenas tomó crear, en este caso, en español, como tú lo has colocado aquí abajo. Como ves, se está creando todas las 10 preguntas de opción múltiple que estás o que necesitas para este examen según el video de YouTube. Y luego, al final, te va a dar las respuestas, las opciones de respuesta correctas y el tiempo, el minuto del video en el cual vas a tener la clave para que, por supuesto, puedas revisar tú mismo esas respuestas. Como ves, te da un examen de 10 preguntas, en este caso, maravillosa. Y aquí puedes cambiar cómo hacer una conversación, puedes cambiarle la pregunta, puedes pedirle que haga otro formato. Es decir, puedes pedirle, inclusive, hazme unas nuevas preguntas porque no me gustan lo que tú quieras. ¿De acuerdo? Acá tienes unas opciones que están espectaculares. Como ves, si te paras aquí encima, te da la opción de copiar todo el texto. Puedes copiarlo. Vamos a hacerlo en este momento. Nos vamos a una página, un documento de Google. Lo pegamos allí y, como ven, puedo trabajar en este caso. ¿De acuerdo? Todas las preguntas que tengo opción múltiple para imprimir este examen o para enviarlo por correo, obviamente borraron estas opciones. O también, aquí está la página, también tengo la opción de esta que está genial y, como te dije, para crear un Google, un formato, un formulario de Google. Le doy aquí en exportar formularios. Se va a tener acceso a tu cuenta de Google para poder crearlo. Y, por supuesto, es necesario darle su tiempito para que pueda ajustar todos los pasos necesarios. Vamos a esperar a que termine y ya nos vemos. Muy bien, como está allí, unos par de segundos más y allí, por supuesto, se creó el formulario. Vamos a abrirlo para que veas que automáticamente te crea el formulario con las respuestas directamente para que el estudiante y está en la configuración que son preguntas obligatorias. Como ves, tú puedes darle aquí y puedes cambiar la pregunta que tú quieras. A ver y la respuesta necesaria. ¿Cómo lo ves, mi querido amigo o amiga? ¿Qué te parece esta herramienta? Para cualquier video de YouTube, puedes generar un examen de este u otro tipo, sin necesidad de ganarte todo este tiempo haciendo las preguntas, buscando las respuestas en cualquier otra página. Todo en uno. Así que, no lo olvides. Vamos todos a magicschool.ai y obtén todos los beneficios que te da esta página. Así que, mi querido amigo o amiga, si este video fue de tu agrado, no lo olvides. Déjame un like así de gigante. Y, por favor, suscríbete a este canal, que, por supuesto, te traigo muchísimas más ideas para ti. Y, como siempre, mi nombre es Gibson Marval. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima, amigos.